La reina Leticia y el resto de miembros de la familia real Quitó la mano con desprecio de una de sus hijas Sin embargo, los problemas más sonados están relacionados con las hermanas de Felipe VI, las infantas Elena y Cristina Aunque en un principio se las vio muy unidas, poco a poco, a base de ciertas acciones, se fueron distanciando La relación ahora mismo es casi inexistente En la última década el rey emérito se vio involucrado en varios y sonados escándalos Por este motivo no le quedó más remedio que cederle el trono a su hijo antes de que acabéis el mismo con su reinado y la monarquía Aunque el escándalo más sonado Infanta Cristina como se puede observar tras todos los problemas a los que se ha enfrentado la casa real Felipe VI y Leticia están haciendo todo lo posible por restaurar su imagen Para ello, una de sus medidas ha sido pedir que no se dejen ver con la infanta Cristina y con el rey emérito Juan Carlos La infanta Elena ha desobedecido estas órdenes ya que tiene una gran relación con su padre La mala relación entre la infanta Cristina y la reina Leticia data de 2005 cuando se celebró el bautizo de Irene Urdangarín, la hija de la pareja Estos les pidieron si se podían quedar en palacio los padres de Iñaki Urdangarín la noche de antes del bautizo Pero los reyes se negaron en rotundo a darles cobijo Leticia puso como excusa su inminente parto y un malestar general Precisamente Irene Urdangarín, quien fue una de las grandes amigas de Leonor cuando eran niñas No estuvo presente en la comunión de la hija de Felipe VI Doña Leticia fue quien no quiso que la infanta Cristina y su hija estuviesen cerca de ellos Y muchos menos después de haber sido desterradas de zarza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!